Deben creerle mi muñeca. Hay algo que ustedes no saben. El asaltante de la tienda departamental que la policía nunca pudo encontrar... ...es Adrián, el hermano de la reverenda Lucía. Pero bueno, pues es peligrosísimo que un tipo de sacanaña... ...viva en un colegio de niñas. Hay que dar aviso a la reverenda. Esa será una revelación muy dolorosa para ella. Es cierto, le causaríamos un gran dolor. Y también al agua de Jimmy le darán la gran pena del agua. Mi muñeca tiene razón. Y lo digo por experiencia. Es muy triste y doloroso aceptar que una tiene a un hermano delincuente. ¿Huela quemado? ¿Cómo? La comida se quema. Se quema. Papá, yo no quería hacer chismosienta. Pero alguien que siempre me da buenos consejos... ...le dijo que era para que no cuelgar una desgracia. Tenía que contárselos. Hiciste bien, mi chiquita. Y no te preocupes, que nada malo va a suceder. ¡Es el horno! ¡Cuánto humo! La carne y la pasta se han chamuscado. Habrá que llamar al bombero, ¿no? Antes de que se incendie todo el departamento. Toda la comida se quema. Lo siento. Es la primera vez que me pasa. No tiene importancia, Silvestre. Comeremos fuerte. Sí. Pero yo invito. ¿Puedo avisarle a Jimmy y a su abuelo que vengan con nosotros? No, otro día, otro día. Esta vez no estoy de humor para... ...para ver a la señora Paulina. Don Adolfo, no me diga que ahora que se enteró que el hermano es un delincuente... ...tiene prejuicios. No, por supuesto que no. No se trata de eso. Pero bueno, mira, no es el momento de que te de yo explicaciones. Perdóname. Pero... ...tu esposa y tu prima saben muy bien a qué me refiero. ¿Nosotras? Sí, ustedes. Ustedes que orquestaron toda esta comedia... ...en la que doña Paulina se propuso tomarme el pelo... ...tintiendo un interés romántico que no siente, ¿verdad? Pero bueno, vámonos ya. Ya se hace tarde. Mi consentida, ven para que te cambie. En la torre. El plan de amigar a los abuelitos me falló. Mamá, ¿por qué me lo cruzaste? ¿Por qué? Mi orejita... ...este es el final y hay que aceptarlo. Yo no quería irme sin ver tu carita por alguna vez. No digas eso. Yo no... ...yo no quiero que te mueras. Perdóname, chiquita. Perdóname, chiquita. Sé que no fui la mejor madre para ti. Pero te juro que lo intenté. Pero te juro que lo intenté. No sabes que lo intenté. No, mamá. No, mamá. Soy yo la que te tiene que pedir perdón por darte tantos disgustos. Ahora me das cuenta que te ofendí injustamente. Eres el mejor regalo que me dio a la vida. Mi amigría. Mi fuerza. Mi horror. ¿Por qué luchas con todas mis fachas contra esta enfermedad? Bueno... Bueno, acabo por vencerme. No me dejes sola. Yo te juro que voy a cambiar. Ya no seré una irresponsable y una mala hija. Ahora en adelante seré las mejores amigas. Por favor, mamita. Lucha. Yo te necesito. Dijita. Soy tan feliz al sentir tu cariño. ¿Recuerdas que cuando eras pequeña? Siempre me preguntaba si era tu papá. Pero eso ya no importa. ¿Sí? ¿Qué importa? ¿Por qué te lo deberías hacer? Él tiene que ocuparse de ti para que no quedes desamparada. ¿Tu padre? ¿Tu padre? ¿Tu padre? Él no me llamó. ¿En verdad Casandra será mi hija? Por eso es un invento de Lorena para chantajearme, como dice Luciano. ¿Cómo puedo averiguar la verdad? Mi papá. Mi papá. Mi papá. ¿No me llamó a mi papá? ¡No puede ser! Mi hija. Él es tu padre. Perdóname, mi Casandra. Perdóname por haber guardado ese secreto durante tantos años. Perdóname por haber guardado. Mamá. Que Dios te bendiga. Ay, hijita mía. Mamá, 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 no, no te puedes morir. Mamá, 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 mam consentida. Dicen que mi abuelito le armó la gran bronca a la señora Paulina, que es tan bonita, con sus dientecitos, y sus ojitos, y su pelito, pero ella no hizo nada. ¿Cómo que no hizo nada? ¿Te parece poco querer burlarse de mí, a mi edad? Pero ella no se burló de sí, abuelito. Yo fui la que inventó el plan para emparejarme, y Jimmy me ayudó. El pañuelo que en la serenata fue un cosa mía. ¡Dulcio María! No, no, no. No puede ser. Bueno, lo de meter las cartitas y el beso de Gile fue de Jimmy. ¿Todo eso hicieron, mi muñeca? ¿Te exijo una explicación? Como don Abuelo, yo y la señora Paulina también está solita, quisimos amigarnos. Es la primera vez que hagas embarazo a una parejita. De cualquier forma, no debiste tomarte este tipo de atribuciones. No, por favor, por favor, no la regañes, Luciano. Mi nieta solamente quiso acabar con mi soledad, eso es todo. ¿Cómo? Fue una hermana idea. Lástima que no te presionaste. Me arde la cara de vergüenza. Le dije tantas cosas desagradables a la señora Paulina. Me porté con ella como... como un verdadero barbajante, como un asno. Su majestad Paulina, el abuelo de la niña Dulce María Larios, desea verla. ¿Qué pasa? Su majestad Paulina, ya sé que no merezco su perdón por haber sido tan nejo. El haber renunciado a mi fortuna y haberme convertido en mendigo no es suficiente para enmendar mi falta. Reconozco que soy un asno y solamente convirtiendo mental, pagaré mi error y mis ofensas hacia usted. ¿Pronto? La lámpara. Aquí tiene, su majestad. ¿Qué deseo quiere que le cumpla esta vez? Este caballero poco educado, me ha ofendido. Y dice que solamente convirtiéndose en asno, podrá pagar su falta. Pues bien, vamos a contracerlo. Conviértelo en un hermoso burrito. El burrito. El burrito. ¿Qué le pasa?